Tu Mercado Central, tu plaza de siempre. El Mercado Central era un ícono de la arquitectura del siglo XX. Escondido entre latas, paredes maltratadas, estrechos corredores y un sinnúmero de imperfecciones ajenas a la realidad de una ciudad pujante y en pleno desarrollo. Sencillamente, su fachada perdió brillo y parecía el mural perfecto para grafiteros, más unos cuantos que aprovechaban sus tapiales para promocionar sus candidaturas e incluso hacer unos cuantos ofrecimientos. ¡Suscríbete al canal! Su Mercado Central, también conocido como el Mercado de Abajo o del Arbolito, no reflejaba el esfuerzo y orgullo de aquellas damas que, apostadas en la vereda de la Boyacá, invadieron el potrero del frente y, bajo la sombra de un árbol, abastecieron a Tulcán desde finales de 1930. Desde entonces, y tal como aseguran sus vendedoras, jamás recibieron apoyo alguno. Prácticamente, sus amplios tapiales, corredores y pisos permanecieron en el tiempo, soportando históricamente la inclemencia del sol, viento y lluvia. Ha pasado a muchos alcaldes, pero casi no se preocupaba. Similar tratamiento recibieron sus fundadores. El paso de los días solo evidenció el desgaste integral del Mercado Central, constituido en varias ciudades como su imagen. Ante esta radiografía en estado deplorable, nadie hizo nada justificando que era un problema, no solo con sus ocupantes, sino también con quienes día a día concurrían a este céntrico lugar. Bueno, hace un año y medio, nuestro alcalde, de ver las necesidades que nosotros sentíamos, porque nuestro mercado central ya se nos venía abajo. Hubo problemas grandes, inclusive, cuando yo fui presidente del mercado, una parte del mercado se me cayó, en el sector de las comidas. En 2009, el ingeniero Julio César Robles asumió la alcaldía de Tulcán, con el reto de mejorar el sistema de mercados del cantón. Los tulcaneños serán los protagonistas de una transformación altamente positiva. Para ello, empeñó su palabra, sinónimo de compromiso y verdad. Aún incrédulos, nadie dio la importancia necesaria, pues los tulcaneños por años fueron uso de ofrecimientos vanos, mientras que sus vendedores seguían su vida dentro de una plaza que prácticamente ya no cumplía el servicio adecuado. La declaratoria patrimonial de esta edificación dio la razón a la primera autoridad cantonal, quien con visión y decisión afrontó una realidad muy deprimente para la capital de los carchenses. Tulcán confió en la palabra de Robles, pese a tantos años de ofrecimientos. Confiaron en las buenas intenciones de un tulcaneño decidido a cambiar la imagen de una frontera olvidada en los anaqueles del tiempo. El alcalde que es el gestor primordial de esta obra. Así, nace una historia de cambio y progreso. ¡Viva! 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 La mañana del 23 de febrero de 2011, las viejitas y viejitos del Mercado Central salieron de su eterna casona con destino al provisional Mercado Quillacinga. Ese día, el alcalde sentenció. Por lo tanto, como les mencioné el viernes pasado, ustedes, ustedes, sí tienen prohibido morirse. Porque ustedes tienen que disfrutar la obra que ustedes la han construido y que hoy se la está concretando. Desde entonces, los amplios tapiales del central conservaron en sus entrañas el aroma propio del hornado pastuso y el refrescante sabor del cumbalazo. Al interior, daba la sensación que el terremoto de 1923 dejaba sus secuelas en medio de inmensas nubes de polvo. Solo ahí, cuando vieron que el todo se hizo nada, los tulcaneños se estremecieron y empezaron a extrañar el jugo con buñuelo, cosas finas y todo el sabor que emanaba el central. Los viejos latones sirvieron para camuflar por un tiempo la fachada del mercado, mientras que Turcán cambiaba el hábito del central por el Quillacinga, añorando las horas y minutos que permitan una vez más ver a la patrimonial edificación radiante y lista para convertirse, una vez más, en el orgullo de los carchienses, tal como sucedió a mediados del siglo pasado. Hoy, esa palabra es un hecho. Un hecho labrado con duras jornadas de trabajo, sesiones, risas y lágrimas. Esa palabra de confianza se ratifica en una obra digna de una ciudad norteña, fronteriza, pujante y en desarrollo. Factores escasos en años anteriores que provocaron la decadencia no sólo de esta edificación, sino de varias estructuras que incluso hoy sólo quedan en el imaginario urbano. Tulcán se regocija con su moderna edificación que conserva la historia de este norte patrio. Con una inversión de 2.300.000 dólares, la inversión municipal asciende a más de 1.700.000 dólares. Ese encantador Tulcán, forjado en el corazón y puño de nuestros padres y abuelos, nos enamora cada día más. Aquí plasmamos sus polvorientas calles, transitadas por caballeros de sombrero y poncho junto a sus damas de folleras. No es más que una amalgama de recuerdos que nos permite reencontrarnos con el tiempo, con ese ayer heredado y que hoy queremos sentar las bases para convertirnos en un futuro, en un añorado recuerdo. Su mercado tiene las características de un centro comercial de vanguardia que garantiza el bienestar de sus vendedores y la complacencia de quienes hacen sus compras en este sector. La palabra de Robles fue decisión, visión y gestión. Yo soy Tulcán, ese que salió del campo con las manos resecas y la pala al hombro porque simplemente labré la tierra para alimentar el espíritu del noble tulcaneño. Yo soy Tulcán, el que con travesuras y ocurrencias salí del salón de clases en búsqueda de mis seres queridos. Yo soy Tulcán, el mismo que pese a la inclemencia del tiempo jamás dejé de lado el cumbalazo y el gélido calorcito del alfarero chiles. Yo soy Tulcán, quien hoy por voluntad de Dios y decisión de ustedes estampa una huella con proyección infinita para que esta puerta andina del Ecuador permanezca por siempre en los anaqueles de la vida y el corazón del mundo. He aquí tu plaza central, tu mercado de siempre. Tulcán, ciudad hermosa donde florecen ilusiones porque tocan dulces cienas encendidas con las llamas. De mis entrañas la melodía quiero ofrendarte ese ángel y jencer con las notas cristalinas que hacen rena ser la vida. Con las notas cristalinas que hacen rena ser la vida. Sus mujeres son la canción que al poeta enviagan de amor Melodías que encarnan su hechizo y mucho más Melodías que encarnan su hechizo y mucho más Bienvenidos a este trabajo mancomunado. Esta obra se hace en equipo y ustedes son parte del cambio, son parte del equipo. ¡Vamos Tulcán, avancemos!